¿Qué fue el encuentro de la masacre? Fue un encuentro muy bueno, pudimos discutir, discutir, es una forma de decir, de hablar de muchos temas. Por un lado, los 45 años de la masacre que nos compete y los 10 años del Centro Cultural por la Memoria. Y el señor gobernador también nos prometió, nosotros estamos dando, vamos a concretar, si todo sale bien, la Asociación de Familiares de Masacre de Trelew, que es algo que veníamos acariciando hace mucho tiempo. No tenemos lugar, digamos, lugar físico. Y el señor gobernador nos prometió que ahí en el archivo provincial de la memoria que se está construyendo, nos va a dar el lugar, un espacio para que podamos funcionar. Y si todo sale bien y todo esto, ese lugar llevaría también el nombre de Agustín Tosco, el papá de Héctor, que es parte de la familia, de esta gran familia de amor y de lucha que se formó. Nosotros estamos seguros de que lo del 72 fue un antes y un después, en lo que fue la historia argentina, en la historia de la represión. Porque marca claramente el inicio de la política de Estado, del terrorismo de Estado. Eso está demostrado, está aclarado, quedó patentizado en el juicio. En el 2012, al declararlo crimen de lesa humanidad, se demostró que la memoria la reprodujimos, teníamos la verdad y pudimos lograr la justicia en algunos aspectos. Todavía nos faltan otros. Así que estos 45 años, como siempre, nos encuentran luchando por lograr nuestro cometido final. Tengo cierta memoria que me lastima.